Aquí Culturas Amigos de TV Culturas, bienvenidos, comenzamos junto a Aquí Culturas después de un largo feriado de carnaval donde nuevamente retomamos las actividades y por supuesto nosotros vamos a retomar esto de llevarles hasta sus hogares, hasta donde se encuentran todo lo que son las noticias culturales de nuestro país. Comenzamos junto al resumen del patio cultural de Palacio Chico, donde el viernes hemos tenido la gran actuación de Carlos López que definitivamente nos ha interpretado excelentes canciones ante un lleno total del público que ha llegado fascinado y ha escuchado atentamente a este gran artista que tenemos como es Carlos López. La canción se hace sufriendo, pero también reflexionando. Este viernes 13 de febrero en el patio cultural del Ministerio de Culturas y Turismo se presentó el cantautor Carlos López brindando un concierto con tintes de poesía y discurso de locura y clarividencia, emocional, desarrollando una atmósfera de paz y reflexión en un público que agradeció cada una de sus interpretaciones con aplausos y mucha energía. ¡Gracias! 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 A tu y culturas Como lo ha visto, hemos comenzado de esta manera las actividades de carnaval junto a excelente música, música que definitivamente nos ha transportado y nos ha hecho soñar junto a Carlos López. Estamos en todo el territorio boliviano conociendo a nuestros artistas. En este momento le vamos a presentar a Liliana Colamsi, ella es una escritora bastante conocida y reconocida por todo el trabajo que va realizando. Ahora nos presenta su cuento, Vacaciones Permanentes. Este es mi libro de cuentos, Vacaciones Permanentes, publicado el año 2010, es mi primer libro de cuentos, salió con la editorial Boliviana El Cuervo. Tengo un libro más de cuentos que se llama La Ola, publicado con la editorial Montacerdos en Chile el año pasado, el 2014. Este libro de cuentos va por su tercera edición. Se tratan de cuentos que por un lado se pueden leer de manera independiente, pero a la vez, como los personajes aparecen una y otra vez en distintos cuentos, también se puede leer de alguna forma como una novela. Los personajes de Vacaciones Permanentes son, en su mayoría, jóvenes, adolescentes. Y, por ejemplo, en Bolivia no se ha dado hasta ahora, con mi generación creo que se ha escrito más de la adolescencia, pero esta era una etapa de la vida que no había sido, hasta hace mucho, demasiado registrada por la literatura boliviana. Creo que ahora es cuando se está explorando más la adolescencia, por ejemplo, como fuente para narrar historias. Le presentábamos a Liliana Colanzi en esa entrevista, esperamos de que la haya podido conocer un poco más acerca de toda la trayectoria que ella va realizando y de todo lo que escribe. Somos Aquí Culturas, hacemos una pausa y enseguida continuaremos junto a la segunda parte. Ya volvemos.